El equipo alcarreño de fútbol americano Guadalajara Stings participaba este fin de semana en un torneo celebrado en la localidad aragonesa de Villanueva de Gallego, el Lions Bowl 2012, un triangular en el que también participaban los locales Zaragoza Hornets y los Villafranca Eagles. Los Stings alcarreños perdieron los dos partidos del triangular aunque en ambos tuvieron sus opciones y rayaron a muy buen nivel. Contra los Seagulls cayeron por 12-26 y contra los Hornets perdieron por 32-21. El equipo local de Zaragoza al final se proclamó campeón del trofeo. El buen papel del conjunto morado viene corroborado por un trofeo individual ya que el quarterback alcarreño Edul Alanda recibió el trofeo al mejor jugador del torneo. ¡Gracias!